¿Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com? VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1 GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas A los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxRarse28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 251, ahí vamos rumbo al 300 y no paramos Y como podrán haber leído en el título, ídolos, que se me va la voz WTF Hoy les traigo PvP Levels, un excelente plugin para medir estadísticas de PvP Lo que serían kills, o sea asesinatos, lo que serían muertes, KDA O sea la estadística de kill, death y asistencia Mide un montonazo de cosas Es compatible con todas las versiones de Minecraft y de Spigot Desde la 1.8 en adelante, ¿ok? Hasta la 1.13.1 y versiones superiores Así que es un plugin excelente Antes de continuar con el video de los, les quería decir Que aquí en la descripción van a tener el enlace a TheBeas Hosting Donde van a poder adquirir hosting, BPS de Minecraft Y también dedicados y cualquier tipo de dedicado y BPS Para cualquier juego que quieran hostear, ¿ok? Los precios son excelentes y además aquí también en la descripción van a tener El código de descuento MaxMark628 Y con él van a tener un 10% de descuento en cualquier BPS O server hosting de Minecraft, ¿ok? Una vez dicho esto, metimos el chivo ahí Y ahora sí, vamos a continuar, vamos a ver de qué trata este plugin Es muy chulo, ¿ok? Si nosotros ponemos barra, barra, a ver, ok Barra, pvp, stats, espacio, el nombre del jugador Nos va a aparecer este menú así muy chulo Con la información del personaje Por ejemplo, en este caso la mía, MaxMark628 Tengo 0 kills, 0 dead, xp0 Requiero xp para subir 15 El progreso de la barra Lo cual está muy chulo Es algo muy lindo Que le va a dar un toque único La verdad a su servidor Luego tenemos el level A medida que vayamos matando gente Sumando muertes Ganando experiencia Vamos a subir de nivel Y con ese nivel vamos a ir destacando del resto, ¿ok? Podríamos hacer un top en nuestro servidor En nuestra network de pp, ¿ok? Luego tenemos el KDR Que son los kills de ad Y... Calculo que será La experiencia No me peguen KDR Y luego tenemos el kill Estreak, ¿ok? El kill streak Que sería la racha de kills Que llevamos Bien Vamos a hacer un breve testeo Acá lo tenemos al viejo gamer Y al Gordinflon, sí Vamos a matarlo al pobre viejo Como es de costumbre en el canal Es nuestro muñeco de prueba Vamos a sacar una espadita de diamante Y en sus nalgas Ahí ¡Oh! Y Gordinflon No me lo va a matar ¿Vos Gordinflon, no? El viejo gamer fue asesinado por Gordinflon Me cago en Así que si yo la pongo Barra pp stats Maxmarce 28 Acá me va a aparecer Que tengo una kill He sumado un puntito de experiencia Y bueno Vamos a matarlo un par de veces más Para ver cómo va Incrementando la barrita de experiencia También cabe aclarar Que si no lo quieren ver aquí Desde el chat Yo estoy utilizando Leider board Fader board Perdón Ya se confundo con tantos plugin Fader board De Maxime Y bueno En este plugin Junto con placeholder API Podrían poner todas las estadísticas Del pvp aquí ¿Ok? Si quieren que haga un video Sobre eso O sea Cómo ponerlo en el fader board Déjenmelo aquí en los comentarios Ponganme Maxmarce 28 O hasta el video Ponganme ahí usted En los comentarios Que yo siempre los leo ¿Bien? Ahora sí Lo vamos a traer El viejo gamer de nuevo Esperen que debe estar ahí Acá está Ha muerto Y seguro lo han llevado Al spawn de nuevo Bueno acá estás viejo Te vamos a traer de nuevo Lo siento Pero todo sea por la ciencia TPA Y vamos a seguir viendo Cómo va mejorando Nuestro KDA Nuestro KDR Perdón La tengo KDA desde Fortnite Ahí está Murió una vez más El viejo Y me ha dicho ahí Acá en el interfaz Que he recibido Un reward Because you have Dos kills Bien Es recibido Un reward Es decir Un premio Porque he conseguido Dos kills Y luego me dice aquí Que he matado al viejo gamer Y he recibido Tres puntos de experiencia Y necesito once Para subir a nivel uno ¿Bien? Como verán Es bastante dinámico El plugin Y si quieren verlo en acción Entren a mi networkplay.ggcrafts Con ese punto com Acá lo van a tener En el video seguramente Maxmar del futuro Encárgate de eso Por favor Entonces PVP stats Maxmar C28 Y ahora veremos La barra de progreso Ha aumentado Bien Bien ahora a continuación Se dirigen a la carpeta De su servidor Carpeta plugins Buscamos el PVP levels Aquí estamos Y tenemos todo esto Para configurar El lenguaje Este es el archivo Como verán Acá se puede traducir Todo Absolutamente Todo al español Inclusive el prefijo Le pueden traducir Esto ya es Para ustedes Lo único que tienen que respetar Ya saben Son esta boquita del inicio Y esta del final Bien Y si tienen Notepad++ Control más D Ahí al final de la línea Y van a poder agregar Más líneas Bien Simplemente ya borrarían Lo que está dentro Y escribirían algo Soporta todos los formatos De colores Bien Yo lo voy a dejar así Ustedes lo pueden ver Con mayor intensidad Esto Yo no lo voy a hacer Para que no se haga Demasiado extenso El video Luego tenemos aquí El config El config Podemos poner MySQL En el caso Que tengamos Múltiples servidores PP Y queramos tener Solo una estadística Global Todas las estadísticas Se van a compartir Entre ellas Bien Luego tenemos aquí La kill session Use true Use true Vamos Vamos que no es nada No es nada del otro mundo Esto Bien Y bueno Lo último Que les quería mostrar Esta es la página Del plugin Es completamente gratuito Por supuesto Acá abajo Tenemos el tema De los comandos Como verán Con el comando Barra pp Levels Se puede Set Significa agregar Perdón Poner Digamos Establecer Luego add Sería agregar Y remove Se pueden agregar Establecer O quitar Lo que serían Kills Muertes XP XP Y level Ok Bien El comando Para hacer esto Es muy sencillo Bien Vamos a agregarnos Vamos a poner Pbp Levels Con S Espacio Poner add Espacio Vamos a agregarnos Kills Maxmar628 Y me voy a poner 20 kills Es decir Que se le ha agregado 20 kills A Maxmar628 Y ahora lo vamos a corroborar Poniendo Pbp Stat Espacio Maxmar628 Y como verán Acá donde tengo kills Ahora tengo 22 Solo tenía 2 Y ahora tengo 22 Ok Y de esa forma Se puede agregar También Deads XP Reiniciar Las estadísticas Agregar levels Acá Mientras más level Ya saben Vamos a ser más pro Y bueno Ídolos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben No se olviden De pasar por la página De vea hosting Y utilizar el código De descuento Van a tener todo Aquí en la descripción Tanto el link De la página Como el código De descuento Para obtener su 10% De descuento Que no viene nada mal Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos Crean que sos nuevo Esto es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame La nueva serie De protegiendo mi servidor También plugin packs Y mapas únicos Ya saben Dejen aquí en los comentarios Si quieren para el próximo video Ver como hacerlo Pero esta vez aquí En el board Acá A la par mía Esperen un momento Aquí Como hacer esto De los kills Del pvp stat Del pvp levels Para que aparezca aquí Simplemente revienten A like el video Y pongan En los comentarios Aquí que quieren verlo Así aprenden De paso Como utilizar un poquito Fader board Y placeholder app Ok Su like Comentar y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adios Adios Suscribite 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 Comenta Y dale a like Suscribite 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 Comenta Y dale a like